Mi perspectiva es que tenemos que tener un estado que no limite los sueños de la gente, pero tampoco privados que los modelen. Sobre lo mismo, creo que la crisis de confianza tiene que ver con dos cosas. Una es la irrupción de una generación que no tiene miedo a discrepar. Y por otro lado, un mundo en el cual la política no es importante. Yo creo que hay un camino mixto que tiene que ver con regulaciones, que tiene que ver con derechos de las personas y tiene que ver con la construcción de una sociedad mejor en conjunto en la cual todos dialoguen sin separaciones y sin la formación de guetos.